En el marco de la gira de trabajo que realiza por el sur provincial, el gobernador Omar Gutiérrez anunció que se licitarán tres establecimientos educativos, una escuela primaria en Junín de los Andes, la nueva escuela primaria 361 de Villa Langostura y el CPEM en Chacra 30 de San Martín de los Andes. El viernes en Neuquén vamos a estar firmando el llamado a licitación pública para poder construir la escuela primaria que todo Junín de los Andes está necesitando. Es una inversión de 46.500.000 pesos que también viene en forma conjunta a licitarse para dar comienzo en el sur también por 54 millones de pesos la escuela primaria número 361 en Villa Langostura y por 47 millones de pesos el CPEM de la Chacra 30. Y que en el mes de septiembre, después de la veda, ya se ha licitado y adjudicado y va a dar comienzo la segunda etapa de la construcción del hospital que todos soñamos y deseamos en San Martín de los Andes para todo el sur de la provincia. ¡Gracias!